La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-tac Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, rajado Mira como dice mi taca-tá Que empiezo la fiesta, taca-tá La gente bailando el taca-tá Todo el mundo gritando, taca-tá Súbame el volumen de taca-tá Move tu culito, taca-tá También el pechito, taca-tá Que empiezo la fiesta, taca-tá